Existen cosas que rondan en la penumbra, y que nos impiden conciliar el sueño por las noches. Estamos a merced de situaciones mucho más cotidianas y cercanas, que ocurren incluso en nuestro propio hogar. Sucesos que tocados por la varita de lo paranormal, nos acompañan dejándonos con los pelos de punta. Durante la época de las haciendas, los terratenientes españoles eran muy poderosos. Tenían a su servicio a gran cantidad de personas. Poseían extensas tierras, y eran dueños de enormes atos de ganado. Eran amos y señores, a quienes no se les podía contrariar, para no sufrir represión, o incluso hasta la muerte. Lo que significó, mayor dominio sobre los pueblos indígenas. Dentro de los abusos que cometía un hacendado, cuya propiedad colindaba con los terrenos de los pobladores, de lo que hoy se conoce como San Baltasar Chichicapan, era dejar suelto su ganado caballar en las noches, con el fin, que pastara en las parcelas ajenas, y causaran daños, acabando con pequeñas cosechas de los pobladores. Los afectados, para ahuyentar a estos animales, sin causarles daño físico, evitar problemas con el hacendado, y proteger sus sembradíos, sonaban fuertemente unos botes metálicos, produciendo un ruido, que espantaba y provocaba la huida de los caballos. ¡Fuera! ¡Cuaco del demonio! ¡Arre chú! ¡Arre chú! ¡Largo cuaco! ¡Arre chú chú! ¡Largo cuaco! Sin embargo, al pasar de los días, estos volvían. Situación que obligaba a los pobladores a pasar mucho tiempo cuidando sus cosechas. Cuentan, que un día, precisamente el último del año, dos compadres, Prudencio e Inocencio, acudieron a cuidar su cosecha, durante esa noche en que amanece con el año nuevo. Para pasar el transcurrir de la noche en vela, Prudencio le contaba a su compadre Inocencio, que había escuchado que en un lugar llamado Cabeza de la Gran Plaza, se encontraba otro sitio que denominaban el Cerro de Piedra, en cuyas faldas había una cueva, cuya entrada estaba cubierta por una enorme piedra, la cual, en el cambio del año viejo al año nuevo, se desplazaba por espacio de un minuto, como una puerta, dejando ver en el interior una gran fiesta. Le digo, compadre, cuentan que la cueva está encantada, sí, y dicen que adentro hay una gran fiesta, con gran banquete, música y toda la cosa, pero también dicen que quien se atreve a meterse, sentirá que está dentro por un ratito. Pero en realidad habrán pasado muchos años. En el pueblo cuentan que Melitón, sí, el famoso Melitón, se quedó encerrado ahí adentro. Y cuando regresó a su casa, había pasado tanto tiempo que ya hasta su familia se había ido a otro lugar. Y él decía que solo había pasado un ratito. Inocencio. Atento a lo que le acababa de contar su compadre, le contestó diciendo, Compadre, la fecha de hoy coincide con lo que me cuentas. Mira, ya casi son las doce, ya se acerca la hora para el paso al año nuevo y... y estamos cerca del lugar, compadre. Busquemos el sitio. ¿Qué tal si encontramos esa piedra y desde afuera vemos que hay adentro? Prudencio se quedó pensativo ante las entusiastas palabras de su compadre. Y luego le respondió. ¡Vamos! Total, ya espantamos a los caballos. Y no creo que por ahora regresen. De inmediato salieron de entre su milpa y se dirigieron hacia el cerro de piedra. Tomaron por una vereda y pasaron por un paraje que los pobladores denominan Orilla de Lodo, por donde queda la laguna Perene. A los pocos minutos estaban en las faldas del cerro y se encontraban buscando en el sitio indicado bajo la luz de la luna. A esa hora ya se empezaban a escuchar los truenos que producen los cohetes de los poblados cercanos. Anunciando el Año Nuevo Eran las doce De pronto Ante su asombro una gran piedra se deslizó Tratando de dominar el miedo con curiosidad Inocencio que desconocía la leyenda le dijo a su compadre Vamos a entrar un ratito a ver qué hay Mejor vámonos puede ser peligroso Recuerda que dicen que esto está encantado Inocencio no hizo caso y aunque temeroso impulsado más por su curiosidad avanzó unos pasos deteniéndose cerca de la entrada para ver la fiesta que se desarrollaba dentro de esa gran cueva Mientras su compadre que estaba afuera le insistía que saliera Compadre vámonos No me da buena espina Compadre ya se va a cerrar la cueva Vámonos Ya se está moviendo la piedra Vámonos compadre En eso Justo al minuto La piedra empezó a deslizarse Regresando a su lugar Y bloqueando nuevamente la entrada Después de eso Todo quedó en silencio Prudencio Que había quedado afuera Quedó petrificado ante estos hechos Y sin saber qué hacer Esperó a que amaneciera Entre el miedo y la preocupación Tomó el camino al pueblo Y acudió a casa de su compadre Encontrando muy afligida a su comadre Le contó lo sucedido Esta No le creía Y entre sollozos Le reclamó por haber dejado que su marido Entrara a ese misterioso lugar ¿Por qué compadre? ¿Por qué no lo jaló fuera? ¿Por qué no dejó que se metiera? ¿Por qué no le dijo nada? ¿Por qué dejó adentro a Inocencio? ¿Por qué? ¿Por qué compadre? Sintiéndose culpable Prudencio le prometió a su comadre que el próximo año sin falta iría a traer a su compadre Le prometo que el próximo año estará ahí sin falta y trataré de convencerlo de salir de la cueva Al transcurrir del año Prudencio acudió al mismo lugar y esperó pacientemente a que dieran las doce de la noche Los cohetes como cada año nuevo empezaron a iluminar el cielo y a llenar el silencio de la noche con cada tronido eran las doce de la noche de pronto la piedra se deslizó como cada año para permanecer abierta por tan solo un minuto Desde afuera Prudencio observó a su compadre aún se encontraba en el mismo lugar en que se había quedado un año atrás y le dijo Compadre debes salirte las cosas están muy mal en tu casa tu esposa tus hijos no tienen que comer no hay quien cuide a tus animales tus cosechas y tierras han quedado abandonadas Así en el escaso minuto que tenía le dio razones tratando de convencerlo diciéndole finalmente Compadre vámonos ya se va a volver a deslizar la piedra si no sales tendrás que esperar otro año para salir Sin embargo Inocencio desde adentro y con una gran sonrisa en el rostro le respondió No compadre no seas impaciente mejor pásale o espérame otro poquito esto apenas comienza a ponerse bueno No compadre no No compadre No compadre no no